Bueno, hoy he batido un récord. No una ni dos, sino tres malditas reclamaciones en el mismo vídeo. Soy un genio. O ingenuo. Porque lo he vuelto a intentar subir a Vimeo, pero resulta que si eres pobre, a Vimeo le cuesta mucho subir más de 500 megas a su servidor. Ay, cómo pesa. Cuidado que pesa. ¿Podrás? ¿Cómo pesa? Así que, como siempre, el último recurso es Mega. Un lugar que a priori parece que reine un poco más la calma. Así que lo dicho. En la descripción encontraréis el link a Mega. Y no te preocupes que no es necesario que te lo descargues para verlo. Simplemente pincha y disfruta. Por cierto, si te apetece ver más trabajos de las voces que han participado en el vídeo, también te dejo enlaces en la descripción. Sin más que decir, adiós. Oye, ¿por qué siempre me pierdo otros vídeos? Porque no has activado la campana. ¿Qué campana? Con un simple clic, te enteras de todo. ¡ Santos en «K Nebraska» ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!